este es un compresor de un aire acondicionado automotriz vamos a hacer el cambio de la polea la polea es esta el clutch es este y la bobina que va adentro internamente aquí tenemos ya el kit de reparaciones nuevo este es el clutch esta es la polea y esta es la bobina la que el electro imán con 12 voltios de la batería del carro así que vamos a gastar también las chavetas la seguridad de las piezas nuevas que vamos a poner y vamos a ver cómo nos queda la falla es este es el clutch nuevo o en braille y miramos su juego de astrías para enllabar y engranar vamos a cambiarlo porque este es el problema que cuando está trabajando el aire acondicionado esto no gira mucho gira muy lento porque él está defectuoso y vamos a ver luego el defecto cuál es realmente de un 10 peal de un un compresor denso japonés este es el modelo vamos a cambiar entonces vamos para eso a necesitar un extractor de balinera una aquí para quitar la seguridad y una llave para los tornillos le vamos a ver cómo le hacemos entonces vamos a ver vamos a ver